Música Yo te quiero, cariño bien completo Que te crees lo que quiero Despacio, ardiente de fuego Tanto que vamos a lanzar Y que enamoramos tanto Sin agua que nos separa del cielo Y tanto que te amo Música Yo te quiero, cariño bien completo Como si fuera la última vez Y entre tu cuerpo lo quiero perder Y a mi boca me toca De todas las sensaciones Guarda mi cabeza en tu lugar Quebran los ojos y abrazan el as Y en el oído que tú quieres quedar Felicidad, felicidad Felicidad Dime como te quiero Acalíciame completo Que te crees lo que quiero Como si mañana el mundo me enamorara Como si fuera la última vez Y entre tu cuerpo lo quiero perder Y a mi boca me toca De todas las sensaciones Guarda mi cabeza en tu lugar Quebran los ojos y abrazan el as Y en el oído que quieres llorar Felicidad, felicidad Y en el oído que tú quieres ¡Vamos! 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 Tomás López ¡Vamos! 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 que vamos ahí alegrando a nuestros amigos paisanos que se encuentren adelante, muchas gracias mis amigos ahí compresente como música de la vida siguen señores a las horas de la madrugada a 12 metros, ahí compresente algo bonito un rato en 20 para otra gente que sigan ahí soltando la pisa y vamos el borracho eso, eso, eso avanzando, avanzando, avanzando avanzando como quiera que me quiera la que quiera y no me quiera y como quiero que me quiera voy a buscar el amor y no me andas regallando no me digan cual son seras Dios mío ahí vamos a lo primo a través de Rosiano Morales arriba Rosiano Gutiérrez cuando llegue a la noche no va a querer salir la puerta verdad no se que piensa cuando llegue a la noche no va a querer salir la puerta verdad no se que piensa no va a querer salir la puerta pero se como ha hecho el mismo de la huira o mi goma y borrachera como se mueve ay ya ya vivo a los ojos ¡Llega Santo! ¡Llega Santo! ¡Llega Santo! ¿Por qué eres señor? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Así, así, así Así, así, así Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy viendo a mi casa Y una chupa rosita que busca más un jardín Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy viendo a mi casa Y una chupa rosita que busca más un jardín Chupa, chupa rosa, chupa mi vecina Chupa, chupa rosa, chupa la bellecita Chupa, chupa rosa, chupa la bellecita Chupa, chupa rosa, chupa la bellecita Luego los doños de Favorite Sopa, sopa, sopa Sopa, sopa Sopa, sopa ¡Suscríbete! 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 Chupa rosa, chupa rosa, chupa rosa, chupa rosa Música ¡Kick Pins de la Venta! 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 ¡Kick Pins! ¡Kick Pins de la Venta! 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 Rampapapa, rarampapa, rarampapa, rarampapa Ahí va la gente lista Acaba de echar Tres Cruces Magizamos en diferentes locales En Tres Cruces, señores Vamos a regresar, vamos a regresar Tres Cruces Tres Cruces Tres Cruces Música Música Chocolat, Chocolat, te recuerdo Tierra lindana donde yo nací Hoy te canta la Virgen María La Patrona de mi Chocolat Chocolat, Chocolat, te recuerdo Tierra lindana donde yo nací Hoy te canta la Virgen María La Patrona de mi Chocolat Chocolat, Chocolat, te recuerdo Tierra lindana donde yo nací Hoy te canta la Virgen María La Patrona de mi Chocolat Tan florentí con esas metas Mis campaneras les canto Tus mujeres son muy bonitas Como la Chocita baila muy bien Chocolat, Chocolat Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.